Oh que gusta de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, el enojo que habías tenido Y así fueron pasando así, la semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirar en tu voz, me siento feliz al besarte Oh que gusta de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Oh que gusta de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida ¡Eso, Yula! ¡Cómo lo quiero! El recuerdo de mi papá, Jacobo Tabludowsky ¿Sabes? Todos estos días que no te vi, me sentía triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa, lo añoraba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno! ¡Oh, qué gusto volverte a ver! Saludarte y dame fiesta de ver ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! Tan bonita va a pensar en cobrar ¡Oh, qué gusto volverte a ver! Saludarte y dame fiesta de ver ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! Tan bonita va a pensar en cobrar ¡Oh, qué gusto volverte a ver! Saludarte y dame fiesta de ver ¡Oh, qué gusto volverte a ver! ¡Oh, qué gusto volverte a ver! ¡No! 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 ¡N! ¡No! 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 ¡Gracias! Ok, se llamó, qué gusto de volverte a ver Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa DJ Calocho, DJ Calocho, DJ Calocho Pero con el rumor de tu pelo, eres una aviota Con tus cabellos tienen un cielo, un montón de rotas Pero con el rumor de tu risa, eres una aviota Me gusta besarte toda y decirte, muñequita Por intención te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte, mamacita ¡Gracias! 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 Esta pobre mi familia, vivimos siempre felices, pero la vida sigue en su surco, dejando todos los recuerdos, por el amor que ha pasado, porque así tiene que ser. Dale Julio, porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser. Música 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 Pero la vida sigue en su surco, dejando todos los recuerdos, por el amor que ha pasado, porque así tiene que ser. Música Porque así tiene que ser. Música Porque así tiene que ser. Música Montado yo en mi caballo, pasando por la pradera, camino hasta la comida, donde me esperan amor. Música 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 Mi caballo tanto se cuenta de lo alegre en que yo voy, acompaña mi canción con su presunita y papá. Pasito para acá, pasito para acá. Pasito para acá, pasito para acá. Pasito para acá, pasito para acá. Con su presunita y papá. Pasito para acá, pasito para acá. Pasito para acá, pasito para acá. Pasito para acá, pasito para acá. Te llamamos caballo. ¡Gracias! Ponte en la calandria, soy yo subido La calandria canta, con mucha alegría Para despertarme al nacer el frío Cuando está cantando, está de piedra Desenvolviendo a la primavera DJ Ocho, DJ Ocho, DJ Ocho La calandria canta, con mucha armonía Con clarín y flauta, es tu melodía Busca a tu pareja, este báncalón Ninguno deja tu rito de amor Yo quisiera ver, este pajarito No hay otro bebé, igual de bonito Pero yo, conmigo a la palabra Dejamos la cinta, con un supermante No hay otro bebé, igual de bonito Y de maravilla es suave y barato No hay otro bebé para limpiar No hay otro bebé, igual de bonito No hay otro bebé, igual de bonito No hay otro bebé raba, porque se atreve un saludo a por más carne ay, mamá, muchachos ay, cuidao ¿cómo estamos? ¿estás bien? sí, bro ¿te fijaste? ¿qué te lo dijo? un saludo para mis bebidas hermosas nazaditas Tobar Martínez Tobar Martínez Dalí Tobar Roselas y para mi de la grasota María Luisa Tobar Martínez María Tobar Martínez hermosísimo y bello Tobar Martínez y Ángelo Taneo Ángelo Taneo Dalmete el bello cerco Tobar Ángeles Lobo La calangra canta Dulce armonía con clarín y flauta con melodía busca su pareja que tan calor que tan calor y ninguno deja tu mismo cantor yo quisiera ser este pajarito la calangra igual de bonito igual de bonito con clarín y por la calangra que tan calor que tan calor que tan calor ¡Suscríbete! Saludarte y sabes que estás bien O que gusta volverme a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperándome encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días La semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirar DJ Jadoyo, DJ Jadoyo, DJ Jadoyo ¡Suscríbete! 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 Ok, se llamó, qué gusto de volverte a ver Hoy solo me queda pensar De aquel amor que yo te di Y por sus locuras perdí Todo lo bello que yo viví Pero voy a tratar de encontrar un amor Que me sepa comprender, que me de felicidad Después por ahí me verán caminar mi feliz Con otro querer que quizás va a ocupar tu lugar Y verán llorada, sufrirán al pensar Que el amor que yo te daba Es el amor que le daré Que sea para siempre Pero voy a tratar de encontrar un amor Que me sepa comprender, que me de felicidad Después por ahí me verán caminar mi feliz Es el amor que le daré Es el amor que le daré Orilla del río bravo Hay una linda región Orilla del río bravo Hay una linda región Solo una ciudad que llevo Solo una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Solo una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Y allá de repente Buna de los río bravo Hay una ciudad que llevo P Déjame entender Buna de los amigos EBus Y Beluca Y TimZ Buna de los amigos Cuálvito Cinte siglo arez Guilávé 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 Sincron A la Alicia, órale manita, vámonos mueve el bote mi reina, es el puro pueblo, como dice Sara, tu hermana. A doña Leonor Ángeles Palacios, ¡uh! ¡Fua! Josie. Si, si Henry J Commissionero. ¡Oh! Alina de Bordela, va. ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! No pasa nada. Se siente. Vale. Hoy duermo. ¡Doctor, droicana, discrete games! Orilla del río bravo, hay una linda rellona Orilla del río bravo, hay una linda rellona Con una ciudad que llevo, mi dentro del corazón Con una ciudad que llevo, mi dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros amónica, nunca te podré olvidar Mi matamoros te recuerdo, nunca te podré olvidar Mi matamoros yo te quiero, nunca te podré olvidar Mi matamoros de mis amores, nunca te podré olvidar Mi matamoros te recuerdo, nunca te podré olvidar Ok, se despiden los reglados Laura López Maradita Renacinto César Alejandro Herrera y Coro César Alejandro Herrera y Coro Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado Y que se te va a dar Que está resaltado por el grito de su madre de su apoyo Y cayendo se murió Y que entre los brazos maternales, por engañoso de su idea Y que Chaui se convirtió Chaui, 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 que lindo es, que lindo va Llorando y pezando, llorando Chaui, 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 que lindo es, que lindo va Perdiéndose en el cielo Señoras y señores, familia mexicana Les estamos diciendo adiós con nuestra siguiente melodía A todos los presentes Agradeciendo a todos los medios de comunicación Por el comportamiento que han tenido para nosotros Por la forma de difundir nuestra música Y porque todo esto no es un solo movimiento musical de Rigo Lo hacemos todos, lo hace un país Un saludo a los diferentes sindicatos de México El Sindicato Nacional, Sindicato Único y otros Y también a todos, la hermandad de los conjuntos y cantantes de México A los clubes, muchas gracias, y a la gente presente A la prensa y a locutores A todo nuestro país, nuestra república mexicana Con esto que se llama así, el matamorense Y del mero norte vengo, matamoros a maolipas Donde se rompen las olas, en tus playas tan bonitas Aprendí a cantarle al viento, a la vida y a las flores A mi gente tan querida, y le canto a mis amores He viajado por mi patria, alegrando corazones He encantado a Guatemala, y a la Unión Americana Con mi ritmo tan candente, que te invito a que lo bailes Pasito a bailar, pasito a patar Moviendo el bote y nací, la cabeza y la tendrán Y siempre gozando, puede descansar Unos bailando, otros gozando Otros cantando y otros gritando Desde Matamoros vengo, de la primero de mayo He vivido un tiempo en justo, también en Valle de Teja Esta bella fronteriza, tiene flores muy bonitas Matamoros, río bravo, vaya hermosa y la rosita El empalme inicio blanco, cuando va al control de Anáhuac Con sus mofetas, en el sofí Unas morenas, otras de ovil Unas miguelas, otras moritas Unas grandotas de chaparretas Una carta, te mando el recuerdo, para que tu comprensas, que no te lo olvidas Y que sepas, que todavía me acuerdo, de los ardientes besos, que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Es tan lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria, no te voy a olvidar Porque esta vez, no te voy a olvidar Porque esta vez, no es toda mi alegría Y todo mi cariño, y ven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Solo quiero, me rompe hasta mi casa Y que tú me contente, para que tu comprensas, que no te voy a olvidar Y que tú me contente, para que tu comprensas, que no te voy a olvidar Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tu vida, el dueño de tu beso, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Vuelve 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 Gracias por ver el video 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 Más y más estoy sufriendo Por capricho Cada día Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable Lo que tengo Y que quieren conquistar Perdóname Perdóname mi amor Más y más 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 Me enamor Yo simplemente Me enamor Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Más y más 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 Rosa Valencia Rosa Valencia Tú eres mi canto Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Tú eres mi canto Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro Cuando no te canto Cuando no te miro Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Opa 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 La valencia mujer hermosa Por poderosa mujer sin par La valencia mujer hermosa Por poderosa mujer sin par De una bella tan esplendorosa Tus meros ojos me quieren matar De una bella tan esplendorosa Tus meros ojos me quieren matar Esa valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Vengase, vengase Pero rápido No, no deja de sonar mi guitarra Vengase, vengase Vengase, vengase Vengase, vengase Vengase Rosa Valencia tú eres mi cantor, Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Cuando no te canto, cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tu pelo Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y no sé qué me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad ¡Epa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tu pelo Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Y no sé qué me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Soy enamorado de verdad Porque la verdad es que te adoro Muy escapado Salud para los tigres Para Bronco Y para los temerarios Abel de Luna Claro que sí Los temerantes Cuando gozaba por el fondo de los canos Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin facilidad Pedí su mano Y nos cantamos en las calles de Caracas Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se firmó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana Dos soldados tribunales Me conmovieron a la corte de Nesono Se me acostaba que no enviaste de dolores A la tirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron un cuchilante Cuando aparezca mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a ganar Bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació Una mañana Dos soldados tribunales Me conmovieron a la corte de Nesono Se me acostaba que no enviaste de dolores A la tirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron un cuchilante Cuando aparezca mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 persigue, me han convertido en sujeto sexual, perdóname mi amor por ser tan guapo, inexplicable lo que tengo que sufrir, las mujeres me seducen, me enamoran, yo simplemente me tengo que dejar, si supieras por ahí, lo que tengo que sufrir, con tantas mujeres, que me quieren conquistar, y que quieren disfrutar, de mis placeres, perdóname perdóname mi amor perdóname, perdóname mi amor perdóname, perdóname mi amor si supieras por ahí, lo que tengo que sufrir con tantas mujeres, que me quieren conquistar, y que quieren disfrutar, de mis placeres perdóname mi amor, por ser tan guapo, inexplicable lo que tengo que sufrir las mujeres, las mujeres me seducen, me enamoran, yo simplemente me tengo que dejar perdóname mi amor, perdóname mi amor ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Oriar Django 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 Moria Janko Moria Janko Moria Janko Moria Janko Moria Janko